Bueno, me has llegado acá a la zona de Huascarán con las donaciones recolectadas. Listo. Gracias. Listo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Paola, aquí estamos con mis amigos Kari, Alex. Bueno, este es el segundo día de entrega de donaciones aquí en la zona más afectada de Chaclacayo, que ha sido la asociación Vivienda Huascarán. Y hemos logrado recaudar en general 1.100 soles aproximadamente. Reiterar de nuevo el agradecimiento. Y nada, gracias nuevamente.